¿Él lo vio ayer? Esa es la que yo le digo a ustedes que pelear mejor que coche y gallo, a la que hay piso primero, esa no, esa es la mamá, la que hay piso primero, la pata blanca, esa es amarilla, tamales, plumos, vea la igucha, pelea bonita, ahi, aia, aia, todavía esa la salen, ahi, aia, ayi, 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 No. Esa no es la misma. Esa no es la misma. Pero este vino duro. ¡Ay, diablo! y pero aquí y 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 saludo la gente bonita de gallo américo le quería decir esto de este vídeo yo hablando con juan carlos quería poner uno de los gallos que estamos aquí solamente para que esté con las gallinas las gallinas ahora en el de plumas la estamos poniendo en verde y la idea nos lo dio un suscriptor y dice oye póngan un gallo porque las gallinas estaban teniendo un contranazo y 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 la gallina le va a estar comiendo los cañones al padrote, no de no ver si. Yo quería preguntarle a nuestros suscriptores, a nuestros maestros que nos dan consejos siempre. ¿Qué ustedes piensan de la idea de que si le soltan un gallo que dura mucho tiempo con gallina, a ver si eso le hace daño, lo pone débil, se pone flaco, yo entiendo. Pero sí es buena idea. Para mí, nosotros, estas son gallinas madres que estamos tratando de encantar. Díganos lo que ustedes piensan. Se les quiere de gallo américo, el hijo del gallero, cualquier comentario, déjanos saber. Lo queremos. ¿Es buena idea o no es buena idea soltarlo padrote a que coman verde y que estén con esta gallina durante los tiempos de pluma? Se les quiere. No, 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 no. No, 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 no Gracias.